Esta situación que tenemos de pandemia, de todo lo que es el aislamiento y todas las actividades deportivas que en nuestro país están prohibidas, digamos, tuvo una idea muy linda, un grupo de profes de aquí de la zona, de formar un grupo de consultas, un grupo de estudios, un grupo para compartir conocimientos y a su vez también para tratar de conectarnos con amigos, con profes que tienen una trayectoria mucho más interesante que la nuestra y que tienen unos conocimientos científicos también comprobados y que han escrito libros. Así que cada uno ha ido charlando con esos profes amigos que conoce a través del tiempo para que también nos dieran charlas, aparte de las inquietudes nuestras, ¿no es cierto?, que charlamos en el grupo. Y bueno, gracias a ese grupo hemos podido tener charlas con Gustavo Zubeldía, con Claudio Galasso, con el INPE Solari, con Gastón García, todos profes, que bueno, uno es preparador físico en técnica, ahora está en Estados Unidos, otro es Gustavo Zubeldía, sabemos que es un profe y técnico de fútbol, el INPE Solari anoche que tuvimos también una charla a través de un amigo que nos compartió el link, Gastón García, uno de los investigadores jóvenes que tiene la Argentina sobre distintos test y evaluaciones de campo, y bueno, y ahora me tocó comunicarme con un amigo que trabajé junto cuando entrenábamos a Rafael Iturriós, que es el profe Paul Garobre, un profe de Hernando, que bueno, se acaba de jubilar, pero tiene una trayectoria muy grande en todo lo que es la parte de preparación física, y él sobre todo se ha especializado en lo que es la preparación física infantil, o sea, las etapas sensibles y el desarrollo de las distintas ventanas de oportunidades de los chicos, sobre todo a nivel infanto-juvenino. Así que bueno, hablé con él, y obviamente como nosotros somos un grupo que no tenemos ni siquiera una página todavía oficial, le pedimos que en forma gratuita, si nos podías dar una charla, le comenté las inquietudes del grupo, que queríamos seguir aprendiendo, y que bueno, somos un grupo de 25, 30 profes, de acá, de esta zona, y se han agregado algunos de otros lados, que tenemos inquietudes, ya que estamos en casa, por ahí después de las 6 de la tarde, que cumplimos las tareas con la escuela, con distintas actividades, poder tener charlas con ellos. Y bueno, accedió gentilmente, así que mañana, miércoles, invitamos a todo aquel, no solamente profe, sino, yo les hice invitaciones ahí, compartí con algunos chicos que están trabajando en escuelitas de fútbol, porque la idea de esto es compartir conocimientos, escuchar todas las opiniones, y bueno, y de eso seguir aprendiendo. Así que están todos invitados, cualquier cosa que me puse mi teléfono ahí, que me manden un mensajito, yo les comparto el link, y mañana nos conectamos tipo 6 de la tarde, de 6 a 7 son las clases por Zoom, y el día jueves también nos va a dar la charla, esos dos días, miércoles y jueves, de 6 a 7 de la tarde. Así que bueno, nos parece una propuesta importante, y una forma de, para que los profes de aquí, de esta zona, también tengamos la oportunidad de disfrutar de estos disertantes, que son de una calidad espectacular. Yanni, bueno, en esta oportunidad, ¿cuál va a ser el abordaje del tema, la charla, digamos, en sí? Mira, todo lo que sea la preparación física infantil, y la periodización de la misma. Nosotros sabemos que por ahí hay gente que, por ejemplo, está trabajando en determinados lugares, y con la mejor buena voluntad, ya sea en rugby, en fútbol, en escuelitas de fútbol, no tiene la posibilidad, trabaja por buena voluntad, y por ahí haciendo lo que hicieron ellos en primera o en reserva, y bueno, es una forma de sistematizar o de periodizar, y los cuidados que hay que tener en las distintas etapas, por ejemplo, este profe ahora está alargando el segundo libro sobre esta parte, sobre lo que son los pilares de la formación de un atleta. Entonces, tener en cuenta, sabemos bien que hay distintas etapas para hacer distintos ejercicios, y para no hacer algunos ejercicios, en los cuales, bueno, el chico corre riesgo. Entonces, todas esas cosas van a ser abordadas mañana, y los cuidados que hay que tener en las áreas funcionales también, qué es lo que puede hacer un chico a nivel de exigencia, y qué es lo que no puede hacer, en las distintas etapas, sobre todo formativas. Vamos a tratar de generalizar en la parte básica, en lo que se puede hacer desde una escuela hasta una escuelita deportiva, hasta después pasar a las categorías inferiores y juveniles de un club, que obviamente después cada uno se irá a especializar en algo, ¿no es cierto? Algunos se irán al rugby, otros al tenis, otros al fútbol, otros serán atletas, pero bueno, siquiera que esas cualidades que puede desarrollar el chico en las distintas edades, nos quede bien en claro cuáles pueden ser, sin dañar obviamente su integridad física.